El tema del nuevo impuesto a la telefonía se vuelve punto de enfrentamiento entre funcionarios. El alcalde de San Salvador escribió en su cuenta de Twitter varios mensajes. En uno solicita al presidente vetar cualquier nuevo impuesto al pueblo y agrega caballos de Troya en el gobierno. Los mensajes encontraron respuestas en el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien invitó al Edil Capitalino a ocuparse de su alcaldía. Cada funcionario tiene su nivel de responsabilidad. Nosotros estamos al frente del país, no al frente de una alcaldía. Ahora, pues sí, pero él opina y dice que es un impuesto. No, no. Bueno, cada alcalde puede opinar lo que mejor le parezca. Nosotros estamos al frente del país y tenemos la misión de revertir este nivel de violencia y de garantizar la seguridad al corte y al mediano plazo de la familia salvadoreña. En otro de sus mensajes, Bukele pregunta, ¿otro impuesto para el pueblo con tantos evasores y corruptos? ¿Del lado de quién estamos? Esto no tiene sentido. A lo que el vicemandatario responde que este no es un tema de ricos o pobres. Esto no tiene nada que ver de estar con los pobres o con los ricos. Esto tiene que ver con resolver un problema vital, que es llevarle seguridad a la familia, a los niños, a las comunidades. O sea, no sé qué interpretación se puede hacer por otro lado de si es un tema contra los pobres. Al contrario, este es un tema para favorecer en general a la población. Si no tenemos éxito en el tema de seguridad, el país no va a tener éxito. La inversión está en marcha. Oscar Ortiz señala que este impuesto es la salida para obtener los fondos para enfrentar el crimen. Eso no lo podemos nosotros traer de afuera. Una buena cantidad de estos recursos hay que generarlos dentro del país, porque el tema de seguridad no golpea a todos. El tema de seguridad es un tema de país. Y por lo tanto, este fondo que queremos reforzar, cuando se hizo todo el análisis, se llegó a la conclusión que el menos complicado era el consumo telefónico. El vicepresidente afirma que se trata de tomar decisiones y poner en la balanza si continuar con el problema delincuencial o buscar salidas, en este caso, a través de nuevos impuestos. Giovanni Rojas, Meganoticia 19.